Para ataque, uno directo sigue, todo directo sigue, y no hay que preparar, primero uno, nosotros hacemos preparar este puño, no hizo, solo uno, solo esta mano, regresar, golpear, directo este también 45 grados, golpear para acá, uno, dos, tres, este también, no preparé, ya golpeo, siguiente solo sube, uno, no hizo preparar, aquí solo sube este hermano, directo uno, dos, ya tengo que preparar, un akcion, proibido, uno, si dice, 작은 tutaj, no hizo este, todo 작은 tutaj, este, Cuando me gustan y do correa, te incremento cuando me gustan. Ya, ese es el siguiente movimiento. Tuve un poquito más de eso que si quieres. Así que estoy muy bien. Ya, primero es el siguiente movimiento. Ya sabes? Esmael para su boca Esmael para Y chichiki Para chichiki como prepara ATP es subida a donde Masa arriba su norella O su norella Masa arriba su cita Tiene que subir hasta aquí Y ATP es tirado Para que Para que hacía Ahora, accedí, 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 para la defensa. Defensa, primero, defensa, siguiente, chichiqui. Por eso, tienes que hacer exactamente defensa. Mira, 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 siguiente, chichiqui. Tienes que hacer este, no hizo, este, botonco, no tiene que hacer defensa, pero tiene que continuar. Directo. ¿Me entiendes? Uno. Dos. Uno. Este también es muy difícil que, para girar, se ha terminado, para girar allá. Este pie es muy importante. ¿Nosotros cómo hizo? Uno. Chiquete el giro. Prueba, dos. Este pie tiene que girar, espere. Unimelo, sube el pie. Uno, otro. Tienes que hacer una acción. Y también tienes que hacer exactamente defensa. Chichiqui. Hola. Uno. Dos. Chau. Otra. Unimelo. Tot. Uno. Dos. Uno. 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 Obtúo 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 Tres Para girar muy difícil Para girar muy difícil Este pie Para girar como fácil Primero Nosotros hacemos primero Preparar el punho Preparar el punho y siguiente Mano un poco Espere Espere, solo mueva aquí Mi trozo Uno, aquí espere Uno, mano derecha y preparar Dos Este es mas fácil para girar Solo Este Este Un poco diferente Uno Primero Preparar O segundo Preparar Segundo Preparar mas fácil Para girar Primero Primero Tres Un 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 Gracias.